del Frente Revolucionario de Izquierda que ha confirmado el binomio Carlos Mesa-Gustavo Pedraza. El Comité Político Nacional del Frente Revolucionario de Izquierda, FRI, ratifica su alianza con Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y reafirma su apoyo al exmandatario. Pese a que en diferentes departamentos reconocen varios dirigentes asumieron posturas personales de apoyo a la dupla Camacho-Pumari, pero sin el consenso de sus bases. Una alianza pasa indudablemente por las estructuras orgánicas de una organización, como este caso es un partido político y el Frente indudablemente confirma o no confirma una alianza a partir de una resolución de una conferencia nacional del partido. Y ante tanta incertidumbre que generaron algunos secretarios de la gobernación poniendo en duda el apoyo a Carlos Mesa, este martes el líder de la agrupación tarijeña Todos, Adrián Oliva, confirmó que el apoyo al expresidente de la República sigue vigente. Bueno, ustedes saben que nosotros somos parte de una alianza, esa alianza está vigente, ahora es importante también entender el momento que está viviendo el país. Estamos en un momento político muy importante y yo aspiro a que podamos construir en los próximos años un gobierno de unidad, que tengamos la capacidad de construir un gobierno fuerte, que sea capaz de responder además a las demandas y a las necesidades que tiene el pueblo que ha luchado en las calles. Mientras tanto, en frente, en filas del Movimiento al Socialismo en Tarija, este miércoles tendrán su ampliado en la Federación de Campesinos y deberán llevar su postura al ámbito nacional este fin de semana, donde elegirán a su binomio, no descartando a Luis Arce Catacora como candidato presidencial. Es uno de los perfiles en los cuales se va a decidir y consensuar entre todos, ¿no? Si es que, a ver, así se lo merece. Los invitados también, por eso, justamente todo eso vamos a tocar en el ampliado para ver si van o no van los invitados. Sobre la candidatura ya anunciada de Luis Fernando Camacho a la presidencia y el posible acompañamiento de Marco Pumari, esto es lo que opinan nuestros entrevistados. Entonces, no es importante que le parezca la candidatura de alguna persona a una autoridad, es importante lo que piense el pueblo, eso es lo importante, todos tenemos que tener el mismo derecho. Hemos luchado para que este sea un país en el que elijamos libremente. Todo el mundo tiene derecho a candidatearse, no el pueblo decidirá, tiene la última palabra. Lo bueno es enfrentarse en las urnas y a ver qué es lo que pasa, no el pueblo juzgará. No es una buena señal que pueda consolidar una candidatura naciente de Luis Fernando Camacho que está surgiendo como una propuesta al país.